hola muy buenas chicos aquí estoy yo MrWeld19 y estamos aquí en minecraft en una partida en el servidor de hypixel en una partida de survival no sé qué me metió que son los juegos del hambre no sé no sabía qué era lo que iba a salir y nada estoy con el texture pack backpack el backpack es otro ahora estoy con el texture pack que he creado yo a lo mejor lo dejo a la descripción y tal y cual depende si me encuentro con ánimos para subirlo al media file y todo esto y bueno esto comienza en 10 segundos y nada qué cositas deciros no sé he empezado una golpea las manos así como si fuera un subnormal nadie me ve he empezado una serie nueva con un juego que se llama driver parallel lines que la verdad lamentablemente no está teniendo demasiado éxito con un poco porque es una serie que tenía muchísima muchísima ilusión por empezar y no sé no es algo que en cierta forma molesta no sé aquí algo no sé es que yo aquí no me sigue nadie así que vamos a poner esto por aquí pero bueno 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 que me estás contando el cuero ayuda corre a la dos por saco mira para decir me sigue me sigue me sigue me sigue pero tengo una espada yo soy mejor que él joder pero es que es un montón y este que hace todo de diamante ya no el chaval lo que me están pegando la del pulpo la del bat me cago en la hostia a la mierda y aquí también cositas me han pegado a la del pulpo la del batracio la del perro sarnoso y ya de su puta madre mira hola chicos bueno pues aquí estoy otra vez me enfadé en esa partida y es que madre mía me pide un poquito de cabreo y la digo venga para grabar que si no bueno a ver tengo cositas que contar no sé bueno hoy por ejemplo me he puesto a grabar y nada o sea tenía un poquito de tiempo hoy no tuve un día lo que dice demasiado duro en el trabajo por suerte entonces me encuentro así por decirlo con ánimo con ganas de grabar algo y que vosotros podáis ver esto disfrutar y tal o sea lo de siempre es siempre que tengo tiempo siempre que puedo siempre que puedo sacar un tiempo para lo que es youtube y todo esto pues ya sabéis que yo encantadísimo de sacar ese tiempecito y madre mía vamos a empezar a hacer aquí un poquito de focus a este que está por aquí corre maldito malto va bastardo corre madre mía no porque no mato ahí no lleva nada este en realidad no sé ni por qué no sé ni por qué guau chaval corre y éste corre quiero matar a este buenísimo yo puta cabrón tío agua no dice que lo mataba yo así que ya está bien de todo donde va champion champi 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 me estoy metiendo a la chaval uuuh casi me mato yo mira aquí hay gente arriba eh así que uuuh vale vamos vamos va 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 está a tres corazones eh está a tres corazones chaval ay tengo miedo tengo miedo no me jodas se ha tirado quien se ha tirado no puedo correr porque no corro quien se está golpeando aquí arriba aquí arriba aquí arriba vamos 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 va donde hay aquí 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 20 what the fuck man este este me funde me funde me funde como no pille nada chaval me funde me funde me funde me funde me funde me funde me voy para abajo me voy para abajo por aquí por la razante vamos 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 corre cago en todo vamos a ver si podemos huir de este cabroncete madre mía no pollo está detrás mío está detrás mío ya ya lo sé yo y que no sepa dónde ir tampoco a ver es un sitio que ya está detrás no sé a ver a ver para dónde vamos es que necesito un cofre con algo aquí 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 espada por favor espada no hay espada pero bueno tenemos aquí esto y tenemos esto y ya salgo mira mejor que nada no sé qué una chava dónde está valiente dónde estás ahora un frasquito una poción a ver bueno medio nivel pollete te puedo matar a ti para que me des comida si tanto a ver quedan ocho jugadores vale quedan ocho jugadores yo soy uno de ellos así que quede siete para matar muy bien vamos a buscar a alguno de ellos a ver si puedo matarlo a ver pero ya que sí van porque si no vaya el día de partida porque la anterior la comencé mal que se hace bien que eso esto se siente este porque yo debida creo no 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 olor quien ilija grande derecho que la parada de hecho sábado que había la parte de chav exercising su puta madre lo que le ha hecho ahí no sé ni caducía quería la parte del hecho de oídaya no verano los camas hart es el momento vamos a ver qué me pongo bomo este caso este me lo pongo mejor Corro, 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 corro No viene, no viene ¿Dónde está? Qué susto ¿Dónde está, tío? ¿Dónde coño está? Se ha quedado ahí, se ha quedado por ahí Botas, chaval Aquí Lo que sí voy a necesitar es colocarme este aquí Esto por aquí, esto por aquí, así, dale Vale, genial, genial Lo tengo acorralado No, 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 que se me va, que se me va, que se me va el tío, joder No te me vayas, champion Por favor, no te vayas Te gané Vale, vale, lo tengo muerto, lo tengo muerto ya Que se despida de su puta vida, chaval Venga, ven de aquí Ay, que se revive No, tío, no, que está Sí, señor Me lo ha contado ahí como baja Madre mía, quedan cuatro jugadores He cogido sus cosas, ¿verdad? Vale, pues de momento No hay nadie, ¿no? ¿verdad? Nadie, nadie por las lejanías Vale, perfecto Vamos a ver, vamos a hacer recuento Esto es lo que voy a poner por aquí ¿Qué más? A ver, ya está O sea, el resto ya lo llevo todo OP Lo más OP que puedo llevarlo Está bien, ¿no? Está bien ¿Alguna comida con más saturación? ¿Qué tengo? Tengo aquí esto Esto es la vida ¿Qué pasa? Oh, 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 deathmatch Vale, vámonos, vámonos, vámonos Ay, 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 ay No puedo empezar a pegar, ¿no? Esto que tiene Afilado uno, madre mía ¿Qué pasa? Oh, oh, oh Qué mierda este, ¿no? Este lo tengo que ganar Mata, 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 mata Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, le gano, le gano, le gano, le gano No, tío ¿Cuánto ha quedado? Le ha quedado, le ha cago nada, hijo de puta, tío Le ha quedado nada Me cago en su puta madre Casi le gano, chaval Casi le gano Increíble, chaval Casi le gano Casi, casi, casi le gano Bueno, chicos Yo espero que os haya gustado Que deis likes Si os ha gustado este vídeo Si queréis jugar conmigo algún día Vosotros tenéis que Enviarme algún mensaje en el Facebook O tenéis que dejarlo en los comentarios Algún día cuando podáis Y todo esto Yo intentaré hacer de aquí poquito Por lo que se dice Una partidilla en general con mucha gente A lo mejor hago un streaming por Twitch Y nada A ver, yo espero que Ahora sí que sí Me despida correctamente Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya que A partir de aquí Voy a seguir grabando Otro y otro y otro y otro Ahora que tengo tiempo Ánimos Pues grabaré todo el tirón Ahora sí que sí Me despido Por última vez Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Oh Me ha copiado la skin Hijo de puta Ahá Adiós 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 Adiós